La representante vecinal de la colonia Campamento, Normalicia Monreal Anguiano, lanzó una solicitud al presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, para que se realice la creación de un parque recreativo en una de las colonias más antiguas de esta frontera, ya que asegura no existe un espacio de esparcimiento para los jóvenes y niños de la zona. Y es que la representante de la sección vecinal número 35 comenta que desde hace varios años, la colonia no cuenta con un parque público aledaño, ya que el espacio recreativo con el que se contaba anteriormente fue utilizado para la creación de una escuela primaria. Que son años y años que hemos pedido para aquella área, lo que es un parque recreativo para lo que es la comunidad. Teníamos un parque ese de aquí y nos lo quitaron para darle a la escuela para que los muchachos tuvieran donde jugar, pero nunca se olvidaron que la comunidad también nos tiene un parque para que los muchachos tengan donde tener sus juegos y todo para que no den en las calles. Asimismo, la mujer comenta que desde hace 12 años se cambió la institución educativa a la zona donde se encontraba el parque, ya que dicha escuela se encontraba ubicada en una zona de riesgo, por lo que las autoridades en turno decidieron cambiarle hacia este nuevo espacio. Sin embargo, Alicia Monreal comenta que desde entonces los vecinos de la colonia han venido solicitando a cada presidente en turno la construcción de dicho parque, pero expresa que hasta el momento ninguno de los alcaldes panistas han tomado en cuenta sus peticiones. Hay tres que le hemos pedido, desde Rubén Espino, le pedimos también a Guillén y le pedimos a Enrique que por favor nos ayudaran con el parque. Incluso nomás Enrique nos hizo un pedacito para lo que es para fútbol, pero lo demás se está olvidando. Dicen que para lo que es obra de los niños, ok, es buen beneficio, pero también tienen que estar conscientes de que si esto perjudica también lo que es el ambiente. Ellos están en su casa, lo que vamos a soportar las cosas, los olores y todo, somos la misma comunidad y no creo que nadie quiera estar en la noche oliendo cosas tan horribles. Y es que las autoridades municipales del 28 ayuntamiento consideran de mayor importancia la instalación del drenaje en la primera Jesús García, antes que la construcción de dicho parque, lo que ha provocado algunas discrepancias entre los vecinos de la colonia Campamento. Por su parte, el director de Mapas, Carlos Sánchez Santa Cruz, explicó que buscarán el diálogo con los vecinos para explicar todos los pormenores de la obra de drenaje, que desea implementar el 28 ayuntamiento. Se les inundaba la parte baja de campamentos, totalmente de aguas negras, hace años, y esa es la incertidumbre, la duda, el miedo que ellos tienen. Y estamos en ese proceso de nosotros platicar bien con ellos, explicarles cómo vamos a enlazar el drenaje, dónde vamos a poner el cárcamo, hacia dónde vamos a conectar el agua residual. Cristian Arellano, Meganoticias.